Soy nacido en Culiacán, Peropa, Mexicali, me fui a trabajar Conocí finas personas que un gran apoyo me fueron a dar Yo viendo Mercal Gabacho con clavo en un auto La cara no agacho, me la fui a rifar Lograba cruzar Fueron varias ocasiones que burles el check por mi feria agarré Un día como cualquiera salgo muy extraño en el frío y miré Varias torretas prendidas de la policía que por mi venían no me paniqué Del carro bajé Todo pasó muy extraño, ellos ya sabían lo que traía yo Se fueron directo al clavo, algo impresionante pero sucedió De ahí me llevaron preso, no podía creerlo, no estaba viviendo calle a la prisión Duré dos años Me pasé un solo aviones y cuando salí más gente conocí Un capi de Sinaloa y un empresario de amistad le di En Sinaloa 72 junto al señor volábamos los dos y luego aprendí Al dos diez subí Y vámonos para Mexicali mi compa Yo soy Bulbaro Montoya Puro sitio record Hace varios años atrás cuando el hijo de un capo se accidentó Fui de los que lo ayudaron y el ambulancia con él me fui yo Con rumbo para la seducía le iba inconsciente por el incidente pero la libró Me lo agradeció De varias cosas que he hecho no estoy orgulloso pero ni que hacer Uno tiene que buscarle salir adelante pa' poder comer Satisfacción que es muy grande me convertí en padre y extraño a mi madre que no volvié a ver Te recordaré Una persona derecha las cosas bien hechas como deben ser Un abrazo pa' bolillo que cuenta conmigo diga que hay que hacer Irme pa' echarle chingazos sigo aquí al llavazo pa' pegar bantazos todo marcha bien Estamos al cien ¡Gracias! ¡Gracias!